hola muy buenas tardes a todos quisiera recitarles para su atención la famosa poesía de josé de esponjera canción del pirata con diez cañones por banda viento en popa toda vela no corta el mar sino vuelo un velero bergantín bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido del uno al otro confín la luna en el mar riela en la lona quema el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado al otro europa allá a su frente estambul navega velero mío sin temor que en el enemigo navío ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer al cansan y a sujetar tu valor 20 presas hemos hecho al despecho del inglés y ha rendido sus pendones 100 naciones a mis pies que es mi barco mi tesoro que es mi dios mi libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar allá mueven feroz guerra ciego reyes por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes no hay playa sea cualquiera ni bandera de esplendor que no rinda mi derecho y de pecho a mi valor es mi barco mi tesoro que es mi dios mi libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar a la voz de barco viene es de ver como gire se previene a todo trapo escapar que yo soy el rey del mar en mi furia es de temer en las presas yo divido lo cogido por igual sólo quiero por riqueza la belleza sin rival es mi barco mi tesoro que es mi dios mi libertad la mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar condenado estoy a la muerte yo me río no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena quizá en su propio navío y si caigo que es la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo con un bravo sacudí que es mi barco mi tesoro que es mi dios mi libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar son mi música mejor aquilones el estrépito y el temblor de los cables sacudidos del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y al trueno del son violento y del viento a rebramar yo me duermo sosegado arrullado por el mar es mi barco mi tesoro que es mi dios que es mi dios mi libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar gracias